Álvaro Morata, el killer que se formó merengue y creció en la Juve Lágrimas inundaban el rostro de Álvaro Morata el 15 de agosto de 2016, el día más feliz de su vida pues el club de sus amores abría las puertas a su regreso Como muchos canteranos del Real Madrid y a pesar de su buen desempeño desde los equipos juveniles, el delantero no tenía cabida en el primer equipo y tuvo que salir para demostrar su talento Su destino no fue otro que la Juventus, su próximo rival en la final de la Champions League Morata no solo brilló con la Juve en Italia, sino que hizo pagar al Madrid por su falta de confianza y lo eliminó en las semifinales del máximo torneo de clubes en Europa Con un gol suyo, la becha signora dejó al cuadro merengue atrás durante la edición 2014-2015 de la Champions y se enfiló a la final contra el rival más odiado de los madridistas, el Barcelona Mi gol más bello es el que le marque al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, dijo Morata casi un año después de la final contra el Barça, aún como jugador de la Juventus Pese a que la directiva prefirió al francés Karim Benzema e incluso a GC, Morata no podía olvidar su cariño por el club que le dio la oportunidad de debutar en primera y no celebró ese gol en la Casa Blanca Además, lo calificó como una sensación agridulce Álvaro Borja Morata Martín inició su carrera juvenil en el Atlético de Madrid, al igual que el último gran ídolo delantero de la cantera merengue, Raúl González Blanco y pasó por las fuerzas básicas del Getafe antes de dar el salto al Real Madrid En la temporada 2009-2010 marcó 34 goles y ganó dos títulos con el tercer equipo De ahí pasó al Real Madrid-Castilla, con el que anotó 44 tantos y fue parte de la escuadra que logró el ascenso a segunda división en 2011 José Mourinho lo debutó en primera división en un partido de liga contra el Zaragoza, mientras que Carlo Ancelotti le dio más regularidad Con el italiano, disputó los últimos minutos y el tiempo extra de la final de la Champions contra el Atlético de Madrid en Lisboa que le dio la décima orejona al club Morata terminó la temporada 2013-14 con 9 goles, un título europeo y una copa del rey, pero estaba ávido de minutos y los encontraría en la Juventus El Madrid lo vendió por 20 millones de euros y se reservó una opción de recompra Con la Juventus, el delantero madrileño anotó 27 goles en 93 partidos oficiales y agrandó su palmarés con dos títulos de la Serie A Dos de Copa Italia y uno de la Supercopa Italiana Su mejor momento llegó en la eliminatoria de Champions frente el Real Madrid, al anotar un doblete. Una odisea sin gran recompensa Luego de su destacado paso por el calcio, el Madrid lo repescó el verano pasado a cambio de 30 millones de euros con la promesa de que sería importante en los planes de Zinedine Zidane Es un día de máxima felicidad para mí Estoy de vuelta en casa, para mí han sido dos años largos, una larga espera para volver, pero hay veces que uno necesita madurar, hacerse grande del todo y aquí estoy otra vez para dejarme la vida en el Bernabéu e intentar quedarme lo máximo posible, dijo Morata en su presentación Casi un año después, el atacante sí ha tenido más oportunidades, más no las que quisiera, ya que Benzema aún está por delante en las preferencias del entrenador Morata ha cumplido su promesa, se ha dejado la vida para sacarle el máximo a sus minutos, tanto que ha hecho más con menos que el galo Sin embargo, los números no parecen convencer a Zidane y Karim seguirá de titular en los grandes momentos, como la final de Cardiff este 3 de junio Mientras tanto, en el Milan ya esperan a Morata con los brazos abiertos ¡Suscríbete al canal!